Viene tremendamente fuerte, se esperaba que a finales de la semana pasada, el viernes para ser exacto, acabara la tercera ola, pero hoy no sale con agua a decir que solamente se va a prolongar una semana más, una semana más y se aproxima la cuarta ola de calor, Gabo. Así es. O sea, el calor incesante no va a parar, no nos va a dejar respirar y bueno, estamos sufriendo los estragos, incluso lamentables, Gabo. Por ahí mandaron un meme que decía, yo creo que ya se termina la tercera ola de calor, la tercera ola de calor, segundo misterioso. No, sí, está para los memes todo esto porque sí es tremendo. Estabas hablando al principio del programa del desabasto de hielo, que también tiene que ver las muertes que han ocurrido, no solo en Tabasco, en diferentes estados, pero uno de los estados que más sufre por la ola de calor es Tabasco, Gabo. Claro. El día de hoy, ocho estados, entre ellos Tabasco, con temperaturas superiores a los 45 grados. O sea, imagínate 45 grados y con una sensación térmica, ahí estamos viendo en pantalla, de incluso hasta 50 grados.